Para el Gobierno Regional de Aysén y su consejo, llegar a este espacio es un tremendo hito que da cuenta de todo el trabajo realizado en el marco del concurso del 8% que ha permitido en esta oportunidad para el año 2023 tener cerca de 400 iniciativas ejecutándose en toda la región de Aysén en los más distintos y variados ámbitos. Una forma de aportar, de fortalecer a la organización y sobre todo de hacer un reconocimiento porque muchas de estas actividades dan cuenta de necesidades que muchas veces el Estado no cubre. Aysén salió favorecido por sobre los 560 millones de pesos para muchas organizaciones nuestras y que obviamente van a permitir que estas organizaciones puedan realizar distintas alternativas de proyecto distintas actividades. Felices nosotros de este concurso y obviamente esperamos que el desarrollo de esto sea de la mejor forma para que el próximo año ojalá podamos tenerlos a ellos y a muchos más postulando dentro de lo que es el 8%. El Festival de la Papa fue algo que nació de la agrupación Raíces de Peñiguales. La primera vez partimos haciendo de 20 variedades de comida de papa. La última vez, la tercera vez llegamos casi a 40 variedades de comida de papa. Fue mucha aceptación, los apoyaron muchos maniguales y por eso estábamos pero ansiosos de postular a este que se lo saliera para volver a hacerlo más grande. El proyecto consiste en empezar en junio, todos los meses hasta diciembre poder esterilizar 20 a 40 animales. La idea es enfocarnos en los animalitos de situación de calle, adultos mayores, gente con problema social y enfocarnos en eso. Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen, presentamos en Canal 11 TV Aysen, Hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online canal 11aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Incendio afectó a vivienda ubicada en Galvarinos, Riveros. Dos funcionarios municipales se capacitan en seguridad pública. Fiscalía Regional y Universidad de Aysen Filmbran convenio de colaboración. Bienvenidos a nuestro informativo, el calendario ya marca el día viernes 16 de junio de este año 2023. Vamos de inmediato a revisar las informaciones que ha preparado nuestro Departamento de Prensa y Noticias. Un incendio afectó esta mañana una vivienda ubicada en calle Galvarinos, Riveros. Sí, bueno, recibimos a nuestro nivel 132 un llamado a incendio. Por protocolo aquí se despachan dos máquinas a cualquier lugar del pueblo y no importa el llamado. No, acá se trataba de un ducto que propagó el entretecho con un sistema de vigas a la vista, lo que hace que tengamos que sacar la mayor parte de la plataforma del techo. Al momento tenemos el incendio controlado, no tenemos ningún accidentado ni civiles ni de nuestros bomberos. ¿Causa probable de este incendio? Claramente la propagación desde el ducto, el recalentamiento hacia lo que está alrededor y eso propagó el entretecho, lo que hizo que la casa, el fuego, se fuera por los aislantes a través de los entretechos. Toma fuerza el tema de la limpieza de los ductos, ¿no? Sí, como siempre es importante, aparte de limpiar, ver cómo está el sector del entretecho porque aquí el ducto no está sin mantención, lo que tiene es que estaba muy cerca la madera y la madera reseca, ardeo. En otras casas, cuando es techo y todo, nosotros al menos decimos que hay un 50% de pérdida porque hay que cambiar el techo completo y en realidad se producen algunos daños por agua, que es lo que estamos evitando ahora en este minuto, sacándola, corriendo al interior. Se hace un trabajo de correr todo lo que sea el artefacto, aún no se lo aseguran donde no le llegue agua porque las pérdidas generalmente son, aparte de la infraestructura, también a veces son por el agua que cae al interior. Es importante que estas instalaciones sean hechas adecuadamente, comandante, sobre todo en el entorno del caño, que hay en zonas seguras, ¿no? Por supuesto, hay que ver de qué forma se puede trabajar cada vez que se limpia el caño y revisar, porque a veces solamente basta agrandar el mismo hoyo donde está la tabla y ya no ocurrirá esto. Los incendios son accidentes que se van a producir sí o sí, pero los podemos disminuir con un buen trabajo en la instalación. ¿Los trabajos se controlían bien en cuanto? Sí, todo bien, sin problema, ya llegó la dueña, una casa que se arrienda, así que estamos viendo ahora ya para poder terminar el incendio, entregarlo a carabineros y a la AEC para hacer los trámites de rigor de seguro con lo que existe. La Fiscalía Regional y la Universidad de Aysén firman convenio de colaboración. Bueno, es bien importante haber llegado a este hito de firma de convenio de colaboración, es un convenio amplio que nos va a permitir relacionarnos tanto en procesos formativos, como bien decía el fiscal, necesitamos formarnos tanto nosotros como funcionarios de la Universidad de Aysén, nuestros estudiantes, nuestros académicos, personas de colaboración, pero en conjunto también aportar al proceso formativo de la propia ciudadanía, ¿no? En el fondo, mientras comprendamos mejor cómo funciona, vamos a ser una ciudadanía mucho más enseñada para seguir estos procesos y creo que podemos colaborar desde prácticas profesionales, desde trabajos de investigación y apoyarnos continuamente en procesos de vinculación con el medio, yo creo que eso es fundamental. Salir juntos con iniciativas que van en pos de una mejor ciudadanía también. Entonces, muy contenta con haber logrado este hito y ahora tenemos mucho que trabajar e implementar. ¿Este tipo de convenios entre la universidad e instituciones públicas también favorece a los estudiantes finalmente? Sí, sin duda, sin duda. Va a acompañar los procesos formativos, los va a complementar, también va a permitir tener una colaboración mucho más cercana, incluso participar en procesos como bien decía, ya sean asignaturas propiamente tal, ya sean temas de investigación que sea necesario avanzar desde la academia, entonces los estudiantes siempre están presentes también en esos procesos. Bueno, para nosotros es fundamental el poder trabajar mancomunadamente en formación, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Y en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de celebrar este convenio marco con la Universidad de ICEN, que va a ser clave en el perfeccionamiento, en capacitación, en formación, en difusión, en interacción con la comunidad. La idea después es proyectar mejoramiento continuo para nuestros funcionarios, para los funcionarios de la Universidad, compartir conocimiento en materia de investigación, todas las herramientas que van a redundar en el mejor ejercicio en la persecución penal y, por lo tanto, que tienen que redundar en un bienestar de la comunidad de la región de ICEN. Así mismo se van a ver beneficiados los estudiantes y los propios funcionarios, me imagino. Efectivamente, en el marco de este convenio podríamos lograr mayores convenios de trabajo, de trabajo de docencia, de cursos de especialización y, por lo tanto, eso va a significar que estudiantes de la región, profesionales de la región, empleados públicos asociados al tema de persecución penal y investigación puedan acceder a mejores y mayores conocimientos. En una intervención en el Senado, la senadora Jimena Ornes solicita a la Ministra de Salud que justifique las razones del no traslado aeromédico de un paciente desde Melinca que posteriormente falleció. Señalar que el pasado domingo 4 de junio, el señor Fabián Ñancupel, vecino de la localidad de Melinca, en la comuna insular de las Huaytecas, en la región de ICEN, fue llevado por sus familiares a la posta rural de la localidad con síntomas de intoxicación alimentaria. Sin embargo, y luego de pocas horas en el recinto asistencial, su estado de salud empeoró, por lo que se solicitó el traslado aeromédico a la empresa de ambulancias Aerotaxis del Sur, con quien el servicio de salud AICEN mantiene contrato vigente para el traslado de pacientes críticos. Ahora, al arribar el avión a la localidad, el piloto informó que debido al peso del paciente y las condiciones climáticas, no sería posible realizar el traslado retornando el avión a Coyhaique sin el señor Ñancupel. A pocas horas fallece porque se le negó el traslado aeromédico al hospital regional de Coyhaique. Por la grave desproligidad de la empresa de transporte, situación que tiene gravemente preocupado a todos los habitantes de los archipiélagos e islas de la región, más aún aquellos que pertenecen a grupos etarios de riesgo, como adultos mayores y los menores de cinco años, yo quiero solicitar que se oficie a la ministra de Salud, señora Jimena Aguilera, y al nuevo subsecretario de redes asistenciales para que informe en este caso las razones por qué no se traslada al paciente y en su caso se establezcan las responsabilidades del personal a cargo. Además, solicito, presidenta, se informe sobre los contratos o licitaciones vigentes que tiene el servicio de salud AICEN con la empresa Aerotaxis del Sur, se indiquen los costos que se pagaron por estos servicios en los últimos tres años, la cantidad de pacientes trasladados y desglosados por tipo de requerimiento de salud de los pacientes y el itinerario de vuelo de origen y destino de este último. Es mi solicitud, presidenta, he dicho. Muchas gracias. Dos funcionarios municipales se capacitan en seguridad pública. Así es, bueno, estamos muy contentos. Nuestros dos inspectores de seguridad pública, Mauricio Muñoz y Patricio Chihuay, estuvieron en Santiago en una capacitación que duró más virtual y presencial y lograron certificarse como los primeros inspectores de seguridad de la región y del país. Participaron cerca de 100 inspectores, así que estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros inspectores municipales. Creo que hoy día les da la herramienta también para hacer un mejor trabajo. Estamos a las puertas de firmar un convenio con carabineros OS14 que nos permitirá patrullaje mixto, así que creo que es fundamental cuando vemos que el equipo municipal se está preparando, se está capacitando y nuevamente estamos innovando a nivel de seguridad a nivel regional. Somos la primera dirección, hoy día son los primeros inspectores, certificados oficialmente en la Academia Nacional de Seguridad, así que es un hito importante y así que ir avanzando para poder entregar un mejor servicio a la comunidad. Ahora, ¿qué les va a permitir a ellos trabajar a la par con carabineros? Claro, ahora ellos, por ejemplo, a través del convenio que estamos a parte de firmar, espero la próxima semana, vamos a poder ya trabajar en patrullaje mixto, entonces va a haber un carabinero y un inspector en las patrullas y eso va a ser también, también no va a permitir un mayor despliegue porque el equipo va a estar mejor distribuido y tal vez llegar a todo el territorio, así que es una muy buena noticia para poder mejorar la seguridad de la comuna. Estuvimos hace muy poco en el stop de carabineros, en donde los índices han sido positivos, sin embargo tenemos que seguir trabajando, sabemos que es una necesidad gigante y que tenemos que seguir valorando lo que hace la otra gente, así que también ahí hacer un llamado, hace muy poco se informó respecto al plan nacional de municipalidades, que es un plan del gobierno que establece un sistema nuevo de poder apoyar a los municipios, ahí lamentablemente nosotros quedamos en el lugar número quinto, y eso también es por la baja de delitos, pero ahí yo hice una crítica respecto a que no es posible que nos castiguen por nuestro trabajo, cuando hacemos un buen trabajo se nos priva de los recursos, así que ahí tenemos una lucha que hacer en el sentido de poder hacer entender a nivel central de que necesitamos recursos y que hoy día el municipio está inyectando una gran cantidad de presupuesto municipal para trabajar en la seguridad, pero es necesario que vengan recursos de nivel central. La siguiente información desde Melinca, ante reiterados cortes de energía eléctrica, los concejales de esa localidad ingresan oficio a la Ilustre Municipalidad de Huaytecas. Hoy día junto a concejales de nuestra comuna hemos ingresado un oficio en la Ilustre Municipalidad de Huaytecas y también en la empresa eléctrica municipal, en la cual se solicitó al director de nuestra planta y también al administrador evaluar la posibilidad de culminar con los cortes de energía eléctrica que se han estado dando durante este último mes y dar la continuidad por las 24 horas. Esto debido a todas las situaciones que se han dado de emergencia y también reclamos legítimos de la comunidad ante la falta de energía eléctrica, ya lo que ha generado problemas ya tanto los fines de semana como día de semana, como hoy día que pudimos ver en la mañana que no se dio la energía afectando a pescadores y estudiantes que se debían desplazar tempranamente. Así que junto a este grupo de concejales solicitamos que se dé continuidad a la energía eléctrica durante 24 horas, tomando también en consideración que las situaciones han ido cambiando ya en este último tiempo luego de gestiones realizadas cuanto a la subvención y también respecto al crédito que está otorgando hoy día la empresa Huayteca Austral. Así que esperamos que sea bien acogida nuestra solicitud que hoy día está en mano del director que es nuestro alcalde, don Marco Silva. Muchas gracias. Como mencionaba el concejal Vargas, nos reunimos con cuatro concejales para hacer petición de que ya no se corte más el suministro de energía eléctrica en la comuna solicitando la luz de las 24 horas, ya que a la problemática y a la queja que hemos recibido como concejales de la comunidad es entendible que es una problemática que nos aqueja a todos. Así que ya hicimos llegar el documento formal a la empresa eléctrica, a nuestro alcalde Marco Silva para dar soluciones a esto y en conjunto buscar soluciones para nuestra comuna y este tema se arregle. Gracias. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Vanz Fugnado, concejal de la comuna de Huaytecas. Como ya anteriormente mencionaron algunos colegas, realizamos una petición formal por parte de este cuerpo colegiado, ¿cierto? Concejales de la comuna de Huaytecas. Pero primero quiero destacar lo siguiente. Por parte del Consejo Municipal ha pedido, ¿cierto? A través de documentos solicitados con teoría para ver nuestra jurisdicción en tema de fiscalización debemos mencionar que los concejales no tenemos injerencia en las decisiones que toma la planta eléctrica. Eso ya está respondido, ¿cierto? Por parte de la Contraloría, pero obviamente nosotros no nos correspondemos a nuestra comuna. Estamos muy preocupados por la situación que vive actualmente Huaytecas de acuerdo al suministro de energía eléctrica. Es por ello que en conjunto tomamos decisiones de generar este documento. Un oficio formal, ¿cierto? Que fue presentado a través de oficina de parte, dirigido al alcalde y también al encargado de la planta eléctrica, don Luis. Es por ello que al parecer vamos a tener buenas noticias. Dentro de las peticiones que solicitamos fue ya eliminar los cortes de energía eléctrica para que la comuna tenga el suministro eléctrico las 24 horas del día. Con esto podemos decir que empezamos ya, ¿cierto? De lleno a poder solventar lo que es a los electrodependientes, a las personas que trabajan tempranamente, a la señal de teléfono. Así que estamos conformes por lo desarrollado. Esperemos ya que se vuelva a la normalidad tempranamente y así de esta forma podemos vivir una vida cotidiana como siempre la hemos estado realizando. Comentarles que como concejales y como ya lo han explicado a todos mis colegas, hemos hecho una petición, hemos enviado un documento formal a la municipalidad y a la administración de la planta eléctrica, demostrando nuestra desconformidad con lo que está aconteciendo y con lo que el pueblo se ha manifestado en contra de los cortes del suministro eléctrico. También le queremos recalcar y quiero recalcar esto a la comunidad que nosotros como concejales no tenemos la potestad o incidencia en la administración de la planta eléctrica. Solamente podemos solicitar información administrativa y esta información se nos hace llegar después de 15 días. Pero sí como concejales hemos hecho gran aporte en temas monetarios que hemos traspasado desde el municipio hacia la planta eléctrica que son alrededor de 20 millones de pesos transcurrido del año, en lo que ha transcurrido el año. Así que por nuestra parte como concejales ha sido nuestro aporte. Bueno, también como concejales hemos hecho la parte de gestión con el gobierno regional también en apurar los nuevos montos que llegan. También nos comprometimos con la administración de la planta eléctrica a generar nuevas conversaciones para que en el próximo año el presupuesto se aumente para la localidad de Melinca, ya que el presupuesto actual es de 600 millones de pesos aproximadamente. La idea es superarlo y llegar aproximadamente a 900, que es el costo total de combustible que se está gastando anualmente en la localidad de Melinca. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22, la noticia en imagen. Feliz como club deportivo, como en lo personal también por haber logrado un objetivo que costó mucho, mucho trabajo, mucha gestión. Felicitar a la gente que hace posible esto porque invertir en el deporte creo que es calidad de vida. Felicitación a MAUI Chile y que sigan incentivando lo que a través del deporte podemos entregarle a mucha gente, a motivar a muchos niños, que eso es lo principal para nosotros. Súper, pero súper emocionado que lleguen los más grandes de Colo Colo y no tengo palabras para explicarme en el momento que llegaron. Fue lindo y bacán igual que hayan venido a compartir un rato con nosotros. Automotriz FHL Rentacar dispone de vehículos nuevos, cómodos y seguros para su viaje de turismo o de trabajo dentro de la región. Automotriz FHL Rentacar conoce de sus necesidades, por eso hemos pensado entregar mejor servicio con modernos vehículos para un buen recuerdo de las rutas de la Patagonia. Para mayor información y contacto estamos en el Euterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía Fono 672-33-3609, celular 9-99-91-8167 E-mail automotrizfhlrentacar.gmail.com El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Vivimos en una región milenaria, abundante de lagos, esteros y ríos. Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza. Un ciclo que no se hace solo, todo un equipo humano está detrás. Gente experta y comprometida, Patagones todos. Desde su fuente natural, el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo. La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año. Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros, a pesar del clima y geografía. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno. Mientras en los hogares, la vida transcurre alimentada por el agua potable, eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad. Es el sistema de alcantarillado. Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas. La última etapa de la ruta del agua, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Aguas Patagonia. Aguas Patagonia. Aguas Patagonia. Gracias por ver el video. Automotriz Aysen Motors. Con la más amplia gama en modelos y marcas de vehículos Zona Franca. Importación directa desde Iquique. Todos los vehículos son revisados en una preentrega a los clientes. Consulte su crédito. Recorra la Patagonia en algunos de nuestros vehículos a la venta y disfrute de la comodidad y seguridad junto a su familia. Automotriz Aysen Motors. 15 años nos avalan en Puerto Aysen. Estamos en el Euterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía. La industria salmonera, por su demanda en innovación, por su demanda en tecnología, ha generado mucha atracción de talento a nuestra zona. Nacimos hace alrededor de 5 años después de haber estado viviendo acá en la zona trabajando para la industria como alrededor de 10. Y un poco buscamos generar una solución basada en economía circular para los residuos que se ven atrás míos. Boyas, plumavit, plástico y otras cosas más. ¿Qué hacemos? Hacemos pellets de plástico, hacemos ladrillos de plumavit, hacemos compostera, desarrollamos distintos tipos de racks. Con estos residuos, con gente de acá, con innovación de acá y gracias a la colaboración de la industria. Esta iniciativa de Goodwood parte a través de Forza Chile. Forza lleva muchos años haciendo la instalación y la mantención de las tuberías de alimentación. No sabíamos muy bien qué pasaba con este material una vez que se volvió un residuo. Y a partir de eso llegamos a la conclusión de que era posible hacer madera plástica. Le sumamos plástico domiciliario y además le sumamos otro residuo que nadie quería, que era el tetrapapo. Y con eso generamos esta mezcla perfecta que hoy día es nuestra madera plástica. La empresa se llama Violet Spa. Es una de las pioneras en el tema del fotoperiodo. Fue de la idea de dos mujeres, de dos mujeres que son de acá, desde el sur. Fue fascinante pasar desde una planta de proceso a la fabricación de la jaula, que es donde crecían estos pescaditos, al tema del fotoperiodo. Antiguamente las plantas salmoneras trabajaban con una ropa de tela. Sobre la ropa de tela se colocaban pecheras plásticas de un solo uso. Lo que nosotros visualizamos en el 2016, justo con la innovación que le llamamos Kappa Plus, efectivamente fue evitar ese uso de plástico indiscriminado con una prenda única, que es lavable, que es confortable, que es reutilizable. Hoy a la fecha ya llevamos más de 800 toneladas de plástico no emitido, básicamente gracias a nuestra innovación. El tener una industria que es un polo para traer de todo, de todo tipo de servicios, de personas, de empresas, de emprendimiento y de innovación, genera espacios para mucha gente. Yo tengo la sensación que la industria está súper disponible para generar esas instancias y hay que darle espacio. Tenemos un espacio para ti. Publicita tu negocio, empresa o emprendimiento con nosotros y haz que nuestra comunidad te conozca mucho más. Contacto al celular 98681660. E-mail dirección arroba canalonceicen.cl E-mail dirección arroba canalonceicen.cl Gracias por ver el video. Hasta el próximo día lunes para informar, como siempre, aquí en las pantallas del canal de la gente de Aysén. Informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aisen.cl